Por el monte va, a un beso a su nariz, lanza y corazón, cumbre de valor. Bueno Esteban, ¿dónde estamos ahora exactamente? Estamos en el primer escenario de la Batalla de Apóstoles. Esto que vemos aquí, este amplísimo escenario, que en realidad es un valle, que está marcado en la profundidad por el curso del arroyo Cuñámanó. Y ese arroyo Cuñámanó es justamente el lugar donde fueron a esperarles a los portugueses, los apostoleños, con el objetivo de frenarlos en el cruce del arroyo. En 1817, esto formaba parte de lo que comúnmente se conoce como los lotes del Abambaé. Era la zona de cultivo de los que vivían en el pueblo. Por supuesto, estos árboles exóticos como los eucaliptos que vemos acá, los pinos, en ese tiempo no existían. Este arroyo tiene grandes extensiones de bañado en sus lados y tenía únicamente dos puntos de paso que los apostoleños sabían que tenían que cruzar por allí. Eran dos puentes. La única forma por donde podía cruzar una tropa militar con toda la logística, carretas y tren de artillería, etc. Los esperan sobre esta loma. Y los portugueses, en ese amanecer del 2 de julio, justamente, se presentan en son de batalla en la loma de enfrente. Intentan cruzar el arroyo y allí se produce un enfrentamiento en varios puntos en donde los portugueses intentan cruzar el arroyo para avanzar hacia esta banda del curso de agua. Digamos, los apostoleños los esperaron allí. Los esperaron y, como dice el testimonio portugués, los esperaron textualmente con bandera encarnada, dando a entender que la batalla sería frontal y directa y sin tregua. Intentaron frenar a las tropas de Chaga, cosa que no lograron. No lograron, fundamentalmente, resistir la artillería portuguesa que asedió a la defensa pobre, en realidad, de los guaraníes que estaban con lanzas, sables y muy escasas armas de fuego. Hay un repliegue en ese momento, a media mañana, de los misioneros que se fortifican dentro de la reducción y esperan.